Y cantaré Que así lo haga será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Juegale a la vida, juegale a la tierra Juegale al trabajo, ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle los trofeos más preciados Y levantar los corazones desolados Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor Y cantaré Y cada vez que así lo haga será en tu nombre Y cambiaré las reglas que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia que me honre Pero tuvo que llegar Radio Loco para que Para que yo comenzara con la esquina de saber quién era mi mamá Y fíjate Por andar buscando lo que no se me había perdido Me quedé sin el papá que yo más quiero en el mundo Y me gané un papá y una mamá que no quiero para nada Negocio chato que llaman M aquí ahora Colgando del mecate Y sin chivo que me recorte la tomusa ¿Para qué, Rómula? ¿Para qué? Como tú bien sabes Cada pedazo de mí Tiene un cierto temor A sentir que tu amor Es prohibido Como tú bien sabes Quiero que arranques de ti Ese miedo de amar Que me impide sentir Sentirte mío Con esta forma de ser Soy un riesgo en tu vida Pero esta es la ocasión De saber Si mi amor Curará tu herida Atrévete No soy lo que tú piensas Tú me juzgas mal ¿Cómo? Pero mire mija A usted como que se le inquistó un bachaco en el cerebelo ¿Cómo se le ocurre a usted ver de su participación en un negocio tan próspero como este? Bueno y usted no me dijo a mí que yo podía hacer con mi parte lo que yo quisiera Ay mija ya Por el amor de Dios Que aquí la gente lo vino a pegar Mira Anita Yo creo que lo mejor Yo creo que lo mejor No mire lo mejor es que esa mujer se calle un comentito Ahora sí señores Ha llegado Anita Peña Y ahora viene a demostrarles Por qué es que la llaman La voz de oro de Nahuanagua Mira no abuse Furruco triste Que no respondo Ah ¿Tú quieres ver cómo hacemos tú y yo un mano a mano? Ok Vaya Vaya maestro Que aquí nos vamos a disparar un dos tetos ¿Qué? Bueno que vamos a cantar las dos pues Dispare esa que ella que estaba O si no ponga la del perder y la cosa No, no mi amor ¿Qué va? Quédate con el micrófono Te lo regalo Muchas gracias Ay Dios mío Qué horror Vaya maestro Véngase Sé que piensas marcharte Ya lo sé Más no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr La 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 y la 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 ¿Ajá? La 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 es de ti Y si el tiempo no llega a su esplendor Yo no te guardaré rencor Pase, pase Pero quiero que nadie inconveniente lo vea Me imagino que vino a pagármelo del camión No, no Pide otra cosa Ay Dios mío ¿Hasta cuándo le voy a decir yo Que se olvide de esa cosa? Porque la cosa esa Es la esposa de su hermano No vine a hablar de eso Mamá Pancha Aunque sí Vengo a hablar de De Anita Peña Ella no es lo que creíamos Ay lo que creíamos Mire Hasta donde yo sé Lo que usted cree Y lo que creo yo Sobre la susodicha No tiene nada que ver Mire Anita Peña Es una mala mujer Mamá Pancha Mire Usted cree Usted y Beto cree Que la tienen montada en el caldero a ella Pero están equivocados Están equivocados Porque es Anita Peña La que tiene el sancocho Montado sobre la olla Con todos ustedes Sé que piensas marcharte Ya lo sé Más no te detendré Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr En la vida y amor es la rara Supe de ti Y si el tiempo no llega a su esplendor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez ¿Qué quiere decir? Aquí está la prueba ¿Qué es eso? Esas son unas correspondencias de Anita Peña Con su socio, su cómplice Un tal bachiller Y allí en esas cartas se explica claramente Que Anita Peña nos odia, mamá pancha Y a usted, a usted la odia Ella lo que quiere es quedarse con la pensión Quedarse con la fortuna de los Mata Y vengarse Vengarse de todos nosotros Así que... La gambetita quiere jugar con trampa No sabe con quién se ha metido Ella no sabe quién es Francisca Mata ¿De dónde sacó usted estas cartas? Una alma caritativa me las puso en las manos No sería un alma de doble filo porque... Aquí huele mal Oye, mamá pancha, yo... Es que no me cuadra, mijo, no me cuadra En primer lugar, si usted estaba tan interesado en esa mujer ¿Por qué usted viene a denunciarla? Bueno, porque destrozó mi corazón en pedacitos Porque resulta que yo sí la amaba de verdad No como Beto Ajá, y en segundo lugar En estas cartas dice que el muchachito es pura mentira Pero una mentira muy convincente porque... Habla y camina como si fuera de verdad ¿Y si construyó todo eso en base a información precisa sobre la pensión? Mire, déjeme estas cartas para yo analizarlas Vamos pancha, mire yo... No, no déjeme las que yo después se las devuelvo Necesito hacer un examen exhaustivo Mire, y en premio a su lealtad Le voy a dar quince días más de prórroga Para que me pague la deuda que tiene Como usted quiera Ahí le dejo esas cartas que destrozaron mi alma en... En pedacitos, mamá pancha Yo voy a seguir alimentando mi derriche, por favor Y consiga real, porque yo también necesito alimentarme Ay, entonces la cambeta vino a vengarse Pero es que no me suena De todas maneras hay que estar preparado Porque el que pega primero pega más duro Ay, cambetín ¿Sabes con quién te metiste? Lo que te viene es Cenea Yo lo que no entiendo Es hasta cuándo van a dejar ese negrito enjaulado ahí como si fuera un lodo Bueno, mire, delito es delito Y eso no se deshace como si fuera una panelita de San Joaquín Delito Delito es el de esos que se llevaron los gorritos de los pobres bolsas para el exterior Eso sí es delito Eso no tiene nada que ver señorita esposa, ¿no? En absoluto, ¿no? Es usted Bueno, a dolor lo que le sale es nada más y nada menos Por porte ilícito de arma de guerra Una pelusa, mire, se me eriza la piel Bueno, mire, la verdad es que por mí Le pueden echar a ese negro mojino 20 años de cárcel Porque a mí la verdad es que él no me interesa Y lo que me duele es que el hijo mío está así como lejos Y como surumbático Desde que el samurito ese no está aquí Bueno, mire, yo lamentablemente pues Como profesional del derecho que soy Yo no puedo hacer absolutamente nada por él Y no puedo hacer porque, bueno, sencillamente él violó Una ley de la república Y yo no me puedo poner de parte de la injusticia Eso sería el colmo, ¿verdad? Que yo me ponga de parte de la injusticia No puedo Y mucho menos defender a alguien que... Injusticia Injusticia es que mi hijo te triste, ¿sabes? Bueno, lo siento, señorita esposa No puedo hacer nada, ya se lo dije Estoy ahorita estudiando un caso muy importante, ¿no? Haciendo un análisis exhaustivo sobre el derecho internacional Y no puedo ayudarla, lo siento Está bien Muchas gracias Un total Aló Buenas, mire, es Anita Peña Yo necesito hablar con el doctor Padilla ¿Aló? Eh, doctor Padilla, ¿cómo está la berenjena? ¿Ah? No, mire, lo estoy llamando Es porque yo necesito hablar urgentemente con usted Y necesito verlo lo antes posible Sí, bueno, dígame Perfecto A las diez de la mañana en su despacho Ahí estaré No te preocupes por Anita Peña, Cira Hice lo que tenía que hacer Y por mucha diferencia que yo tenga con mamá Pancha Bueno, es mi mamá y... Yo me siento culpable, entiéndeme tú a mí, Juancito Anita Peña es mi amiga Y yo siento que le he traicionado Tú sabes lo que yo veo Yo veo el camión de la desgracia viniendosela encima Ay, chica, de a ti eso te parte el alma, ¿verdad? Claro que sí, porque Anita Peña sufrió mucho Y lo único que falta es... Que pague por lo que hizo Ay... ¿Quién iba a imaginar que Anita Peña iba a salir con todo esto? Es que lo veo y no lo creo Lo que no creo es que lo veas, prima Bueno, precisamente, ¿cómo voy a creerlo si no lo veo? Ay... Bueno... Este, yo... Habiendo hecho mi parte, pues... Me tengo que ir Pero... No te vas ahí tan rapidito A mí me gustaría hablar contigo, Juancito ¿Tupas yo sal? Ajá, sí ¿Qué es eso, chica? Que te vayas para afuera, vale, que salgas Hazme el favor Sí, sí, sí ¿Perdón? Ay, perdóname Perdóname Perdóname, Juancito Es que yo me quiero beber tu vida Yo quiero ser tu mujer Ay... Entonces ya sabes, José Armista Coges y le dices a mamá pancha Que tú eres un plomero Que te mandan de la casa vecina Para revisar una filtración que tienen ¿Entendiste? No Repito Tú tocas a la puerta Abre mamá pancha Le dices mamá pancha Yo soy plomero Y me mandan los vecinos Para revisar una filtración Ahora sí Ok O sea, yo vengo y le digo Buenas mamá pancha Usted tiene una filtración Y los vecinos me mandaron a taparse ¡Ay! Ya va Ya va José Armista, respondeme una pregunta Tú puedes respirar Y come chicle Y no enredarte Porque es que si no como Es que es que se explica Que haya un ser sobre la tierra Tan re bruto ¡Ah! Tú eres el plomero Y los vecinos Tienen una filtración Ahora sí Los vecinos son la filtración Ahora sí, prima Ya Ya Seguro Listo O sea No es que mis vecinos me mandaron a arreglar El tesoro Sino lo que pasa es que usted tiene una filtración enterrada Usted no, en su baño hay una filtración enterrada Y yo vengo a desenterrarse La filtración No Porque yo no soy el primo Yo soy el plomero Y de los mejores Sepa usted Porque yo Para arreglar tuberías Soy Bueno, un fenómeno Viejas y usadas Mejorando los presentes Claro Pero O sea Ajá Con que el tesoro se filtre en mi baño, ¿no? Pues bien, señor Puede pasar adelante y arreglar la filtración Pase, pase al baño Gracias Ay, espúrate, José Ernesto Está casi listo, prima Tranquila, tranquila Gracias, Dios mío Por mandarme esta desbaratadora Que me va a dejar ese poco erreal en la mano Ay, entonces ¿Ves algo? ¿Se ve algo? Parece que hay algo en el fondo Ajá Si ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ay Ah Ok, vamos a buscar Según el encargo de Madrecita La prueba que quiere Anita Y que no le podemos dar Taca, 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 taca ¿Y entonces? Madrecita me dijo que el documento estaba ¿Aquí? ¿En ese papel? ¿Aquí está? ¡Yo lo tengo! Ay, primita Tengo el papel que le va a poner el broche de oro A la desbiche de Anita Peña Chica, taca, 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 taca Yo todavía no veo clara tus intenciones Cuéntame, mira ¿Cómo es eso? Primero tú jurabas hasta quitarle el hambre a Anita Peña Ahora le vas a dar lo que ella está buscando Ay, qué importa, prima Que vaya para el tribunal Que demuestre que la señor Angelina Sábala No es la madre del niño Tú dame lo mío que yo sé lo que hago ¿Qué chaste? Yo sé lo que hago ¿Y quién será el éxito? Éxito Anita Peña ¿Tú cómo sabes? ¿Verdad? Mira, me dijeron que querías hablar conmigo de algo muy importante Pero déjame decirte que yo estoy arreglando un asunto con mamá Pacha Así que tienes que darle rapidito Porque yo me tengo que ir raspando para allá en este momento Anita Peña, rapidito, rapidito Tengo en mi mano el documento Que le va a terminar de poner el cascabel al gato en forma contundente, definitiva Y terminante al asunto ese del muchachito suyo Para demostrar que no es hijo ni del señor ese dolor Ni de la señora Angelina Zavala, su difunta esposa ¿Qué tal? Bueno, mi amorcito, yo te la voy a entregar Porque tú eres mi amiga y yo te quiero mucho Bueno, tú sabes que para mí la amistad es lo primero, ¿oíste? Pero ya, te da tu ventito Es que, ¿qué prueba es esta, Alcira? Es que no entiendo nada Bueno, pero yo te lo voy a explicar facilito para que lo entiendan Resulta ser que esta señora Angelina Zavala Sufrió una enfermedad gravísima, zodiacal Entonces resulta que esta señora busca hacer una operación, ¿ves? Y en esta operación le sacaron, le trajeron para afuera, pues Todos los órganos necesarios para que ella pudiera concebir a su muchachito Y en este documento consta que esto sucedió antes de que el muchachito naciera ¿Entiendes? Ah, pero, 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 ya va, ¿tú conoces a la macarona? ¿Qué macarona? La vieja esa de la vieja diabla, la de la máscara Porque aquí ella me dijo que me iba a dar todas las pruebas O sea, ella me dijo que me iba a dar todas las pruebas más tarde ¿Y por qué contigo? Oh, Juanita, yo me encontré eso ahí en el piso, tirado Y yo le dije, esto debe ser panita peña Ay, chica, ese día que la vieja macarona esa la me buscaba Y salió todo así, porque como veías así como medio misteriosa, ¿tú sabes? ¿Quién sabe? Ay, mano, de todas maneras, gracias, de verdad Gracias por haberte encontrado con esto Y recontragracia por haberme lo entregado a mí, chica Porque ahora sí es verdad que tengo en mi mano la prueba De que mi hijo es mío Tengo a mi hijo en la palma de la mano Oh, ay, qué chévere, Anita, me alegró tanto Pregúntame que no vi ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir que había otra persona que le estaba ofreciendo ese documento? Pero claro, ese es pancha, ¿quién más es pancha? Ya, ya, lo que no entiendo es tu interés en que ella tiene ese papel ¿Tú no hay que lado, mi papá? No la odio, la recontra, la odio La odio con toda la fuerza de mi corazón De mis pulmones y hasta de mis intestinos Entonces, ¿para qué se lo da? No sé lo que, no sé lo que Tranquila, prima No sé lo que ¿Cómo? ¿Qué pruebas son esas? Bueno, unas pruebas donde dicen muy claritos Que a la esposa y Rancho Sin Luz le sacaron todo lo de adentro, ¿no? Y se lo rellenaron así con acerrín, con estopa Bueno, yo la verdad es que no sé mucho de medicina Pero sí le puedo decir que en esas condiciones no había manera de que tuviera ningún muchacho Y mucho menos al muchacho que ella dice que es de ella cuando es mío No puede ser, no puede ser Es que es imposible ¿Imposible? Pues acaso que es que usted, ¿qué? ¿Usted es médico acaso? No, usted es abogado ¿Usted cómo puede saber que es imposible? Yo tengo un papel que dice claramente que eso es así No, 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 no Lo que me parece imposible es que usted tenga ese papel Muéstremelo, por favor No puedo Porque lo tengo bien guardado Porque como usted comprenderá Ese es un papel que yo tengo esperando desde hace 12 años ¡Maraya sea! ¿Qué le va a pibes esa? Será que encontró el tesoro? Ya vengo Ya vengo los bomberos Para ser urbanos ¡Ay, qué sé yo! Pues como es que es la CEO, doñita Más respeto ¡Ay! ¡Pero qué grita de ejército! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Esos son mis huesos, señorita Nita Esa huesa mentazón Pero, pero, y, bachiller ¿Qué haces eso en el baño? Bueno, ahorita estoy muy abochornado Como para contarle, ¿ves? Pero... Una cosa sí le voy a pedir, señorita Nita Por favor, no vaya a permitir Que ningún camión de basura Se lleve mis huesos, ¿sí? ¡Pero bueno! No sé qué de ahí parada Como si estuviese oyendo un salmo ¡Muébase! Y me busco un plomero Para que me arregle todo esto Porque usted con su misterio Y su buscadera de tesoro Me está desbaratando la casa ¡Ay, mamá Pacha! Bueno, yo no... Es que... Imaginé, Dios vino de aquí ¿Qué le digo? Que arregla una filtración Una cosa Si usted agarrice ¿Se cree que es que va a conseguir otra cosa? Bueno, yo no sé O sea... ¡Mírale cuándo acá! ¡Usted me arregla a mí mis filtraciones! Bueno, cosas Y bueno, eso de la solidaridad Y el sentido de comunidad Y todo eso, ¿no? Mire, vamos a arreglar Vale, saquete ahí Y recoja todo eso ¡Vamos, muévase! No, no, mamá Pacha Yo voy a estar cargando muertos No, no, no No, no, espérate Mata siete, tranquilo Mata siete Que yo me encargo de eso Que esos huesos a lo mejor me sirven para algo Que sea yo Para hacer un collar Una cosa o nada Ay, no, mi amor Fin de mundo Francamente Que está bien loco Para hacerse un collar con un fémur Vámonos Ay, yo quería agradecerle, mamá Pacha Porque Bueno, porque la verdad es que gracias a usted Conseguí la prueba que necesitaba Para conseguir a mi muchacho Bueno, una cosa Qué rara es esa Y esa mascarona, ¿verdad? Que se pone a ver Eso de mandarme la prueba con Con Alcira Bueno Lo importante es que ya tengo la prueba en mis manos Ahorita vengo, pues Con Alcira Fíjate, copado Esta es una de las ventajas de que tú no estés aquí Te estoy prendiendo los fofos Si ya me hubieras visto Y ya me hubieras halagado el cráneo Con un soberano poscorrojo Pero yo pensé que esto iba a ser No sé, mamá Es divertido, ¿no? Pero así Amenazando con llegar Esto no tiene ninguna gracia, compadre Entonces, compadre Ahora, ¿quién me va a mandar a estudiar? A la que no gana el Magallanes, ¿por qué? Entonces, ¿con quién se le va? Nada Que debería haber un decreto Para que los hijos de padres presos Puedan pagar la cana junto a ellos Sí Porque eso es De vivir Sin papá es un feo padre Amor, ya está Chico, que con tanta trintura te puede enfermar Yo estoy enfermo Yo estoy enfermo de que mi papá está preso Ay, que Ramón Si yo hiciera lo Lo imposible para Para sacar a ese señor de la cárcel Usted se vendría a vivir conmigo Ella me enseña un camino Muy parecido a la Dios O no me da ningún chance O me ponen tres y dos Polvorosa Cara o sello Robando como piedra por la vida Cada golpe, cada susto te prodiga Una herida tan profunda que no deja Que las puertas de la suerte Te sonrían Y jugamos la lotería con anhelo De ganarle la carrera a la fortuna Y aunque siempre se burla y se nos marcha Seguimos en el juego Cada día Pero buscando dentro del hecho cotidiano Pasan las cosas refrescando la esperanza Y ante la triste realidad De la caída Se ven las luces de la tierra Que palpita Y cantaré Y cantaré Para ganarle los trofeos más preciados Y levantar los corazones desolados Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cada vez que así lo haga Será en tu nombre Y cambiaré las reglas Que por fuerza me deshonren Y al fin seré la coincidencia Que me honre Y cantaré Juegale a la vida Juegale a la tierra Juegale al trabajo Ponle tu confianza Y cantaré Para ganarle los trofeos más preciados Y levantar los corazones desolados Y ver las calles con sonrisas derramadas de amor Y cantaré